¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu Magazine Espiritual. Para algunos la Navidad es época de alegría, de compartir, de felicidad, de regalos y de reencuentros. Para otros es todo lo contrario. Es dolor, lágrimas, tristeza y soledad. Y es que esos recuerdos, sobre todo en estas fechas y las pérdidas, duelen muchísimo. Hoy queremos brindarte a ti, que te sientes solo, triste y en duelo, algunas herramientas para conectar con tu luz. Pero también queremos darle herramientas a aquellas personas que están tratando de darle contención a alguien que está en duelo. Nuestra invitada del día, la psicóloga Cristina Ramos, nos va a hablar de ese tema tan profundo y que no siempre se habla. El duelo en Navidad. La vibración de hoy es la vibración del número uno. El color es el color amarillo. El número uno te dice, solamente depende de ti encender esa luz, trabajarlo desde adentro, conectar con la iluminación, entender que estás vivo. Y cuando hay oscuridad, busca en tu interior, que siempre ese rayito está allí para iluminarte. Hoy te invito a empezar a hurgar desde esa claridad para que te sientas vivo. Inhala y exhala. Haz una respiración profunda. Ahora, siente como esa luz divina va conectando desde tus pies, tu mente y llega a tu corazón. Hoy enciendo mi luz. Respira. Hoy enciendo mi luz. Una vez más. Hoy enciendo mi luz. Vuelve a tu centro y comienza a hacer el trabajo. Arrancamos nuestro magazine espiritual ya con las cartas listas porque hoy voy a trabajar con los salmos. Recuerda que cada salmo trae un mensaje del cielo para ti. Y cuando buscas esas escrituras, estarás entendiendo el por qué tu vida está vibrando de alguna forma. Está pendiente de tu número y recibe un hermoso mensaje del cielo. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy te dicen las cartas. Es suficiente en estos momentos. Es suficiente la diferencia con los demás. Es suficiente todo lo que está pasando alrededor. Pero no sigas comparándote. No sigas agregando problemas. Si eres el cumpleañero del día, haz un viaje en el tiempo y fíjate desde este instante qué estaba pasando en tu vida, al momento de tu nacimiento. Si sabes alguna historia, algún recuerdo, trabaja muchísimo desde ese proyecto sentido este próximo año o en esta nueva vuelta al sol. Desde el transgeneracional, desde el amor de tu árbol familiar. Por eso las cartas te dicen ya es suficiente. Es suficiente todo lo que has pasado, las carmas, los cruces, los problemas. Pero la luz la debes encender desde ese primer instante de respiro. Busca la historia de tu nacimiento y comienza a trabajar en ello. Enciende una velita blanca, pide asistencia al cielo y si eres el cumpleañero del día, busca el salmo 3. Salmo 3 para el cumpleañero del día. Allí estarás inmediatamente recibiendo el mensaje para esta nueva vuelta al sol. Te sorprenderás lo que te está diciendo el cielo. Pero el trabajo de este año es limpiar tu árbol familiar. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, en este instante te dicen que debes estar muy, pero muy atento a todas y cada una de las palabras que te digan ciertos hombres. ¿Por qué? Porque ellos van a estar figurando como padres y como maestros. Los conectas con ese maestro más profundo también que hay en ti para que esos consejos, esas palabras, esas directrices que estás recibiendo, si eres del signo de Aries, tú también se las puedas dar a una nueva generación, a un nuevo alumno, a alguien que está llegando. Trata de que las cosas buenas que lleguen a tu vida para sanar te esté sirviendo de algo porque básicamente estás haciendo como un cordón umbilical con la vida. Si en este momento tienes que sanar alguna situación, busca también qué ha pasado con esas figuras masculinas de tu casa. Padres, abuelos, hermanos, tíos que sean de géneros masculinos y verás que empiezas a conectar directamente con el creador, con la luz y con la productividad. Para ti, si eres del signo de Aries, enciende una velita blanca y lee el Salmo 94. Salmo 94, recibirás un hermoso mensaje del cielo para ti. Leo, Leo, en estos momentos te están diciendo, estás como un poco confundido con el tema de pareja, como, bueno, es que no quiero tener a nadie, es que hay personas que se me están acercando y yo estoy negado. No quiero visualizar, no quiero compartir, pero si estás en pareja te puedes sentir, bueno, igualmente confundido. Hay una revolución del amor allí en el corazón de nuestros amigos de Leo que se tiene en estos momentos que liberar. Quizás has estado enfadado mucho tiempo con lo que has vivido de pareja y es momento de disipar esas energías y convertir el dolor, la separación de cualquier cantidad de cosas de pareja, hijos o familiares en un amor verdadero. Para ti, si eres del signo de Leo, enciende una velita blanca, perdona todas esas circunstancias que has vivido de pareja o de amor y lee el Salmo 149. Salmo 149, Leo, recibirás un hermoso mensaje del cielo. Sagitario, Sagitario, estás tratando de ver la parte positiva de muchas cosas, endulzando un poco a algunas personas, pero resulta que hay una furia y una rabia o hay una incomodidad que hasta que no la saques no vas a estar en paz. Y es como que si todo el día esa máscara o ese sabor amargo se sintiera en tu boca, en tu ser, en tu vibra, en tu mirada. Trata, si eres del signo de Sagitario, de erradicar eso porque es como un virus, es una plaga, es algo que te carcome. Hazlo desde la misericordia por ti, desde la misericordia por los demás. Habla de lo que no te gusta y libéralo, libéralo, sácalo antes de que se acaba el año. Hay maneras positivas de decirle y que deje un aprendizaje, se cierran ciclos y ya, porque te puedes hasta enfermar. Para Sagitario, en estos momentos, encender una velita blanca, pedir una guía que te pongan las palabras correctas. No vas a correr peligro en ninguna relación personal o profesional, pero tienes que sacarlos antes de que se convierta en una enfermedad. Sagitario, el Salmo para ti, Salmo 18. Enciendes una velita, lees el Salmo 18 y vas a recibir un hermoso mensaje del cielo. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, la unidad es importante, hacerte uno con los que te rodean, tratar dentro de lo posible, si eres del signo de Tauro, ponerte en los zapatos de otras personas, agarrarse de las manos, trabajar en equipo, en la casa, en la oficina, en la familia. Hay que unificar lo que había estado separado durante todo el 2023. Si tú vivías tu vida en paralelo, que no te importaban otras personas, pero ya eso no te está resultando, Tauro, tienes que aceptar las diferencias, buscar esa tolerancia, buscar el respeto de otras personas para que se vayan uniendo las piezas y las cosas te salgan bien. ¿Por qué? Porque se pueden comenzar a revelar sentimientos de ingratitud, tanto de ti como de otras personas, y la respuesta es, hay que unir fuerzas en vez de seguir peleando. Trata dentro de lo posible, Tauro, de encender una velita blanca y leer inmediatamente el Salmo 121. Salmo 121, donde recibirás un hermoso mensaje del cielo. Virgo, Virgo, en estos momentos te están dando una responsabilidad grandísima, y tú no sabes si asumirla. Elimina por completo los miedos. Estás en la capacidad perfecta. Pueden llegar casi que como un secreto, pidiéndote un favor, y para ti eso va a ser extremadamente fuerte, pesado. Y sí, cómo no, hacerte cargo de tantas cosas es como, guau, yo no sé si pueda. Pues el cielo te está diciendo que sí, hazlo sin culpa. Hazlo con la mente en blanco y el corazón abierto. Porque vas a poder ayudar a otros a canalizar, a perdonar, a superar los errores, a unir un grupo, a ayudar en una relación, en una familia. ¿Es un compromiso, una responsabilidad? Sí, pero te toca, el cielo lo está ordenando. Enciende una velita blanca cada vez que sea necesario para conectar con esa luz y que todo salga bien. Y lee el Salmo 104, si eres del signo de Virgo. Salmo 104 y recibirás un hermoso mensaje del cielo. Capricornio, los capricornianos en estos momentos deben fluir, dejar que todo fluya, que todo pase cuando tenga que pasar, dejar atrás el sufrimiento, ya no estar en ese golpe de pecho, lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Todo te sale perfecto si eres del signo de Capricornio, pero deja que el río agarre su propio cauce sin tantas expectativas, capricornianos. Y es que el cielo también hace milagros. Dice, estás afrontando algunas pruebas con muchísima fuerza, con muchísima seguridad. Entonces, porque tanto nerviosismo y tantas dudas, Capricornio, deja que todo vaya bien. Y es que el cielo te lo está asegurando. Enciende una vela blanca, Capricornio. Conecta con esa luz y lee el Salmo 91. Si lo tienes que hacer todos los días, Salmo 91. Allí estarás recibiendo un hermoso mensaje del cielo para ti. Nos vamos a un corte de regreso. Seguimos con más con esta rueda zodiacal, con los Salmos, con buena vibra y, por supuesto, con tu compañía. Allí te dejo la información de nuestras redes porque siempre queremos estar cerca de ti, sobre todo en estas Navidades. Preparados los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Hoy estoy trabajando con unas cartas súper lindas para que ustedes, a través de los Salmos, reciban un mensaje del cielo. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, los geminianos en estos momentos deben tener certeza absoluta de que las decisiones que están tomando están allí. Supera todo tipo de dudas si eres Géminis. Ya no le des más vuelta a la cabeza a esa decisión. Es un tiempo perfecto. Aquí se están activando todos los ángeles, todas esas, vamos a decir, virtudes que has trabajado desde este 2023. Y es tiempo de superar esos miedos y esas dudas que te están haciendo en este instante perder el tiempo. Si eres del signo de Géminis, mira, el universo, el cielo, los ángeles, los seres de luz, la madurez, la experiencia, ya todo está a tu favor. Convéncete que lo único que queda en este tiempo es accionar. Ese pensamiento unido con la acción, y mira la sincronía de estas cartas, Géminis, es increíble. Te dice que te dará la fuerza para lograr cada uno de los objetivos. No sé qué quieres hacer. Lo que sí te digo es, el cielo te dice, hazlo, y hazlo ya, no esperes. Enciende una velita blanca, Géminis, y lee el Salmo 103. Salmo 103, y recibirás un hermoso mensaje del cielo para ti. Libra. Nuestros amigos de Libra dicen, es tiempo de sanación, es tiempo de dejar atrás el dolor, las heridas, las cicatrices, sanar todas las formas de enfermedad física, mental y vibracional. No siempre las enfermedades se presentan como un dolor físico. Una enfermedad puede ser eso que nos infecta el alma. Es que estoy enfermo de rabia, de oro, estoy infectado de tristeza o de ira. Eso ya tienes que sacarlo. En este momento de sanación, para el signo de Libra, les están diciendo, busca a todo nivel depurar, desactivando las energías negativas que hay en tu alma, que hay en ti, que hay alrededor. Entonces, desde este momento, Libra, no queda más que un proceso de anular decretos, de hacer un escudo de protección, de sacar el duelo y de decirle adiós conscientemente a eso que estaba infectado en ti. Enciende, si eres del signo de Libra, una velita blanca y lee Salmo 95, Salmo 95 y vas a recibir un hermoso mensaje del cielo para ti. Acuario, las memorias en estos momentos están activas, memorias positivas, memorias no tan lindas, si eres del signo de Acuario. Esas memorias dolorosas, típicos que en esta Navidad se van alimentando, van saliendo, van creciendo y que debes hacer de eso. Con esto me quedo, con esto no. Si tienes en este instante algo muy metido, tanto en tu mente como en tu corazón, Acuario, y sientes que te da rabia, que la Navidad no es lo mismo que antes, hoy vamos a hablar de ese tema y te quiero regalar algunas herramientas. Es un momento también de transformación colectiva, de transformación global y para Acuario es como no puedes seguir atado al pasado, sino simplemente canalizar esos cambios, adaptarte a los nuevos tiempos y decidir ser feliz. Las memorias, agradecelas, las memorias, concientizalas, las que ya no sirvan para ti las dejas ir y comienzas a escribir una nueva programación. Acuario, enciende una velita blanca y lee el Salmo 100. Salmo 100 y te vas a dar cuenta que recibirás un hermoso mensaje del cielo. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, la visión en estos momentos es para largo plazo, la visión de qué va a pasar conmigo en el futuro, dónde estaré, quiero ir sembrando, quiero ir avanzando corto, mediano y largo plazo. Te digo, qué va a pasar en nuestro futuro, no siempre lo sabemos. Lo que sí sé es que muchas de esas semillas, cáncer, que estás sembrando ahora, vas a ver los resultados dentro de algún tiempo. Si tú dices en este instante, se me dará, no se me dará bueno, es tiempo de que por lo menos des el primer paso y lo intentes una y otra y otra vez hasta que el cielo te lo conceda. Es tiempo de alegría, hay luz en el camino, hay luz en el corazón. La respuesta es, lo vas a lograr, por lo visto sí, porque ese es el mensaje de las cartas para ti, me encantan. Cáncer, enciende una velita blanca, lee el Salmo 145, Salmo 145 y te darás cuenta que el mensaje va a ser directo del cielo para ti. Escorpión, escorpión, en estos momentos es tiempo de trascender la muerte y el dolor. Sabes que hay cosas que tienen que morir porque además algo nace y la Navidad es justamente eso, el renacer. Has estado durante estos últimos dos meses en una época de transición y energéticamente desde este instante hay algo que se cierra y se muere en ti, pero podemos trascender y conectarnos otra vez con la vida. Hay un gran escape, hay que liberar los bloqueos. En estos momentos no quieres sentir un duelo, no quieres sentir tristeza, no quieres llorar, pero debes trabajarlo. Que perdiste, que se cerró, que tienes que dejar para que algo nuevo llegue, retomar tu vida. Si tienes que estar uno, dos o tres días en duelo es perfecto, hay que vivirlo para comenzar de cero. Enciende, si eres del signo de escorpio, una velita blanca y lee el Salmo 105. Salmo 105, recibirás un hermoso mensaje del cielo para ti. Pisces. Pisces, en este tiempo estás construyendo puentes, estás en un camino super poderoso. Es un buen tiempo para hacer enlaces, es un buen tiempo para conocer algunas personas, es un buen tiempo para hacer relaciones públicas, para comenzar a engancharse un poquito con los demás, abrir el corazón y tener fuerza y expansión para lo bueno que llega para ti en el 2024. ¿Sabes qué pasa? Que hay un programa de tu propia energía espiritual que te dicen, ya no sabes qué es luz o qué es oscuridad, porque te da miedo ver más allá de tus narices. La intuición en estos tiempos va a estar súper desarrollada para los piscianos y también dentro de lo social, pero con lo espiritual, hay un puente entre la luz y la oscuridad. Si te dicen, aléjate de tal persona, con esta quédate, estés de buen corazón, este no lo vas a percibir, cree en eso. La energía de Pisces en estos momentos está súper, súper activa, así que créele a ese lado espiritual cuando estés en contacto con otros. Enciende una velita blanca, Pisces, y lee el Salmo 92. Salmo 92, y recibirás un hermoso mensaje del cielo para ti. Desde esos mensajes, nosotros comenzamos a ver la vida de otra manera y con las herramientas que nos trae Cristina Ramos. Y este tema, podemos renacer a pesar del dolor. ¿Cómo se trata el duelo en Navidad? Para muchos, la época de la Navidad puede ser dolorosa. Entramos en duelo. Extrañar a nuestros seres queridos. Quizás están en otro plano, se mudaron, se fueron a otro país. Quizás puedo entrar en duelo porque siento que este año perdí una relación de pareja, un empleo, o porque siento mi alma vacía. Los recuerdos a veces pueden ser tan profundos que las Navidades no siempre es sinónimo de felicidad para algunos. Y hoy queremos tratar ese tema para salir del duelo y conectar con un sentimiento que muchas veces se idealiza. El duelo en Navidad. Hoy nos acompaña Cristina Ramos, psicóloga, especialista en el duelo, especialista de pareja. Yo diría que especialista de la vida. Bienvenida nuevamente, Cristina. Gracias, Meredy. Buen día. Bueno, y te agradezco esta oportunidad porque yo siempre oigo no me gustan las Navidades, las Navidades son dolorosas, no hay dinero y se vuelve realmente, como tú dijiste al comienzo, algo que en lugar de ser lo que verdaderamente es algo muy desagradable. Y a mí me parece que esta oportunidad que me das es muy buena para yo poder llegar a los corazones de los televidentes y de todas las personas para volver a recobrar lo que verdaderamente es la Navidad, la esencia de la Navidad. Pero antes de eso, tú me vas a dar el permiso para yo explicar al público. Y a nosotros. Y a ti, exacto, porque llegamos a eso. Claro. Y entonces, ante todo, quiero, porque yo soy muy científica y me gusta explicar bien las cosas, quiero explicar cómo funciona el cerebro. Excelente, para entender cómo llegamos a ese punto de dolor, de ver todo oscuro o como incluso salen en las pantallas, nos sentimos el Grinch, odio la Navidad. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo compro una computadora, el programa está en blanco y todo lo que yo le escribo es lo que esa computadora me da, no me puede dar otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿tú puedes hablar alemán? No. Porque cuando tú vas a tu computadora no hay información. Entonces, nosotros también, de uno a ocho años, tenemos un programa. De uno a ocho años, todo lo que yo veo y oigo en mi cultura, en mi familia y alrededor, forman mi programa. ¿Ok? Se llama, entonces, eso se forma, como repito, en la infancia. Y con eso me manejo toda la vida, se llama patrón mental de un niño. Patrón mental de un niño que es desde el nacimiento hasta los ocho años. Ocho, diez años más o menos. Ok. Entonces, y graba por archivo, exactamente igual que una computadora. Y todo lo que yo tengo aquí maneja mi vida. Entonces, vamos a ver qué tengo yo aquí para tener ese resultado de no sentir agradable la Navidad. La Navidad puede ser un recuerdo que quizás en la infancia hubo un abandono, una muerte, una escasez. Desde allí viene y se despiertan esos programas. Bueno, eso y más. Por ejemplo, fíjate, nosotros somos una sociedad que coartamos la alegría. En general en el mundo, la emoción que rige es la rabia, por eso hay tantas guerras. La alegría es mal vista y entonces hay muchos mensajes que nos van dando que en lugar de nosotros conectarnos con el amor y conectarnos con ese bienestar, nos enfocamos en todo lo negativo. Y hace que si yo pienso, tengo una emoción y una actuación. Yo traje hoy un ejemplo aquí porque a mí me gusta... Maravilloso, me encanta Cristina con estos ejemplos que nos los hace de una manera tan visual y tan práctica para entenderlo que yo estoy atenta. Ajá. Yo voy a explicarle, por ejemplo, este es nuestro amor. Ajá. Nosotros nacemos para el amor, pero ¿qué pasa? Que empiezan los mensajes, empiezan los mensajes, piensa mal... Y acertarás. Y acertarás. Este, amigo el ratón del queso, este, no lo alabe, no lo alabe porque se echa a perder. Lo peor es que yo me río porque eso es lo que se escucha. Ajá. Y esto está chido. Todos los hombres son iguales. Ajá. No confías ni en tu sombra. Típico. Y el que está muy bien con el dinero, se le confronta. Ay, es raro que tenga tanto dinero y se le envidia. Y si es feliz con una pareja, espérate que ya verá. Eso es mentira. Exacto. Eso no dura mucho. El martirmonio no funciona. La Navidad es una época comercial, eso no sirve para nada, típico de estas Navidades. Y se llevamos, y una cosa muy importante, que dice, ríete, el que mucho ríe, llora después. Yo te tengo una anécdota con eso, yo les tengo una anécdota con esto también a ustedes. Que yo me acuerdo que, este, cuando mi hermana estaba aquí en Venezuela, nosotros fuimos a un full day por lechería, en el Caribbean Queen, que yo lo puedo decir porque ya no existe. Y entonces, mi hermana tomó del suelo un micrófono y empezó a cantar porque estábamos retiradas de la gente que estaba en el barco. Un karaoke, buenísimo, qué rico. Y se moría, y de la risa decía de todo. A mí me empezó un ataque de risa porque la gente lo estaba oyendo porque el micrófono estaba encendido. Y entonces, en el momento en que yo empecé a reír, apareció mi mamá chiquita aquí en mi programa, apareció mi mamá en mi programa, y me dijo, el que ríe mucho llora después, y yo inmediatamente me paralicé, me paralicé y dije, ay, este barco se va a hundir. Imagínate tú, ese fue el recuerdo que te vino de esa risa. Porque es que esos mensajes grabados aquí salen inmediatamente, somos como robots, inmediatamente. Entonces, yo dije, se va a hundir el barco, pero inmediatamente pensé, no, es un mensaje. Que se hunda, pero riendo. Pero se hundió feliz. Esos mismos mensajes los vamos guardando en nuestros programas cuando las navidades para nosotros son horrorosas. A eso voy, seguimos. Hay otro, por ejemplo, nosotros cuando una persona se va, le decimos, este se va, hasta luego, hasta luego, cuídate. Ay, qué terror. O sea, como que si yo voy a la calle, a la selva, o sea, porque yo tengo que cuidarme. ¿Por qué no le digo que seas feliz, que te vayas bien? Que te vayas muy bien, que disfrutes mucho. Que disfrutes, que la felicidad te acompañe. No, cuídate. Entonces, mira cómo está el amor. Claro. Estás viendo, ¿no? Y la alegría. ¿Ves? Entonces, si nosotros le agregamos a este deterioro de la alegría, le agregamos la vorágine de esos días de comprar, de la comida, del dinero, del estrés. Entonces, incluso, yo a veces me pregunto, hay que comprar, yo he oído personas que dicen, y los estrenos, no tengo dinero para los estrenos. Y yo me pregunto, pero ¿por qué hay que estrenar? 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 Exacto. O sea, ¿por qué no te puedes sentir bien, ponerte lindo y disfrutar? Claro que sí. Entonces, tenemos una cantidad de mandatos que nos impiden conectarnos con el amor. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque somos sociedad muy negativa. Claro. No nos damos cuenta. Entonces, le agregamos a todo eso, todo eso. Entonces, resulta que la Navidad, por supuesto que es algo adverso. Por supuesto. Es algo que no me gusta. Y en el caso, por ejemplo, en el que yo entiendo que todo el año sea doloroso perder a un ser querido. Pero típico cuando fallece alguien en Navidad o cerca de Navidad, todos los años lo voy a relacionar con eso. Ahí voy también, porque hay otra partecita que daña la Navidad, que es que nosotros tendemos a victimizar todo. O sea, como la alegría está coartada. Está pellizcada con esos manchos. Claro, resulta que en nuestra sociedad, si a mí me pasa algo, yo lloro, todo el mundo corre. Pero que ni se me ocurra ser feliz, porque entonces sí es verdad que no voy a tener las mismas personas alrededor ayudándome. Entonces, tendemos a sentirnos tristes de las cosas, la tendencia, el enfoque es a estar triste. Entonces, agregale a todo esto, estar triste. Estar triste. Entonces, antes de pasar a los duelos, que ya voy a explicarte, quiero decirte que el símbolo de Navidad es una estrella luminosa que viene de la oscuridad. Y que lo que nos viene a enseñar es que Jesús vino a este mundo para que retomáramos el amor, el perdón, el renacimiento, la compasión, la luz. Es recordar nuestra esencia. Ahora, con relación a los duelos, hay diferentes tipos de duelos. Por ejemplo, la persona que tiene un duelo reciente, obviamente es un terreno quemado. Entonces, ese terreno quemado que necesita que caiga la lluvia para que resurjan las flores, que necesito que yo llore para que vuelva otra vez a restablecerme, necesita estar quieto, necesita no moverse, necesita tener la energía en la mínima expresión. Pasar su duelo. Para estar su duelo y empezar a recuperar ese duelo para volver a la vida. Entonces, esa persona no tiene ganas de nada. Y es válido. Exacto. No tiene ganas de salir ni de fiesta. Lo que necesita es acostarse. Hay que escuchar el cuerpo. El cuerpo dice lo que yo necesito. Y si el cuerpo dice, no quiero fiesta porque en ese momento no estoy preparado para eso, estoy atravesando un duelo, entonces yo me voy a hacer caso a mi cuerpo, me voy a quedar acostado. Eso es. Y nos tenemos que ir a un corte, Cristina, para las personas que están pasando un duelo reciente. Reciente. Pero, nos vamos a un corte y luego me respondes. Para las personas que desde hace años, mejor dicho, hace años, están viviendo en un duelo perenne. Que se murió su mamá hace 20 años y todavía en las navidades tienen esa cicatriz. ¿Qué pasa con esas personas? O incluso el duelo migratorio, que todos de alguna manera lo estamos viviendo. Vamos a hablar de esos tipos de duelo. Y en compañía de Cristina Ramos. ¿Por qué algunos en estas épocas de Navidad sienten tanto dolor? Ya volvemos con un tema súper profundo, aquí en tu Magazine Espiritual. Seguimos conversando con Cristina Ramos de este tema tan importante y tan profundo, el duelo en Navidad. Y te preguntaba, Cristina, hablabas anteriormente, el duelo reciente, la persona debe estar en calma, no quiere ir a fiestas, válido 100%, está con ese duelo vivo. Pero aquellas personas que cada Navidad sufre, que cada Navidad es gris, porque desde hace muchísimos años tuvieron una pérdida. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese caso? Ok, ahí voy. Pero se me olvidó, con relación al duelo reciente, se me olvidó decirle algo, porque hay personas que quieren ayudar, personas que quieren colaborar con ese. Y no, que vamos a la fiesta, que no, que ahí te vas a divertir, que no, que vamos para que te olvide. Eso es totalmente inadecuado. Hay que permitir que la persona haga su duelo. Es tiempo de llover, es tiempo de llorar, es tiempo de atravesar el río, es tiempo de quedarse ahí. Dejarle su tiempo y su espacio. Y hay que respetarlo, sí. Ahora, con relación a las personas que tienen gente afuera, que tienen enfermos, que tienen problemas de que se quedaron sin empleo, falta de dinero, una ruptura de pareja, ese es otro duelo. A mí me gusta, por ejemplo, como hacen los mexicanos. Los mexicanos les dan un día a su muerto y ese día lo comparten de verdad, toman, le llevan flores, están con ellos. Me gusta mucho. Por ejemplo, en el budismo dicen que uno no debe extrañar a la gente, extrañar es afuera, uno debe entrañar. Entrañar. Porque es alguien que estuvo en tus entrañas, que compartió, que te dio su esencia. Entonces, ese es un momento de honrar a esas personas que estuvieron contigo y que seguramente donde estén van a querer que yo esté feliz. ¿En este plano o en otro país? O en el otro. Porque, por ejemplo, si yo tuviera una persona que se hubiera muerto, yo, por ejemplo, en el momento tengo el dolor, pero yo después quiero que siga y que sea feliz. Y estoy segura que a ellos también les encantaría que yo estuviera feliz. Y no victimizarnos, sino que es brindar, honrar, agradecer. Y sobre todo, recordar los buenos momentos. No quedarte con la parte de la negatividad, ¿no? De la herida abierta y sangrante. Claro, incluso tú le puedes poner ese día flores, puedes poner su foto, puedes brindar ese momento, hacerle un agradecimiento, porque ya su esencia está también en ti. Sí, entonces, honrar, repito, todo lo que estuvimos. También las personas que tienen enfermedades, que tienen rupturas con pareja, como tú dijiste, y un sinfín de malestares en el momento. Enfocarse en el amor les da centro, les permite pasar ese camino de espinas y llegar a las rosas, porque esa esencia del amor te va a subir la energía en lo que está pasando. Entonces, si en el momento nosotros pensamos que es el momento de recuperarnos, de recuperar el afecto, de recuperar nuestra compañía, de nuestra luz, nuestra esencia, porque todos desde que nacemos buscamos la luz y la esencia. Y de eso se trata Navidad. Para todas aquellas madres, abuelitas, padres, tíos, hermanos, incluso parejas, es que yo esta Navidad no quiero salir, no quiero disfrutar, porque la casa no es la misma, porque mi hijo vive, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, donde sea. ¿Cómo hago para retomar una tradición? Retomo parte de esa, ahora la hago mía. ¿Cómo hacemos para volver a sentir esa felicidad y no el dolor a través de una videollamada, por ejemplo? Ok, a través de una videollamada, pero también recordar que yo me victimizo y lloro y no reconozco que es el momento del amor porque tengo una programación negativa. Si yo sé eso y yo sé que con un familiar que no está en el país va a ser muy feliz y sabe que yo estoy feliz y yo voy a estar feliz y mi hijo está afuera y es feliz, yo puedo también estar feliz. Y entonces vamos a recuperar la felicidad, esa emoción que no nos han permitido tenerla. Y la persona que es todo lo contrario, es que toda mi familia está en Venezuela y yo soy el que estoy el otro lado y estoy solo, todavía no conozco a nadie, no tengo amigos. Puede celebrar su vida igual, ¿verdad? Porque nosotros nacemos, crecemos y morimos solos. Yo tengo una persona para acompañar a Cristina, que es Cristina, que me va a acompañar hasta el final de mi vida. Estoy 24 horas conmigo y mi responsabilidad es hacerla sentir muy bien. Qué bonito. Para yo poder después hacer sentir bien a los demás. Entonces, en ese momento, yo voy a acompañar a Cristina, voy a pensar, nació Jesús y nació para recordarnos que mi esencia es ser un ser de luz. Y eso tengo que celebrarlo. Ahí no cabe. Ahí no cabe. Ahí no cabe. Por más dolor que se sienta al final, convertir el duelo en amor es un trabajo propio. Tú no le puedes quitar ese dolor a nadie. Puedes hacerle el acompañamiento, puedes darle la contención, respetando su tiempo y su espacio. Por una muerte física, por una ruptura o por una lejanía, con una cuestión de esas distancias. Claro, sí. Pero me parece que es importante recobrar la esencia de la Navidad. Sí. Porque se ha perdido totalmente, ya no sabemos ni qué es la Navidad. O se basa simplemente en que esta Navidad es tan triste porque no tengo plata. Exactamente. Pero la actitud desde un conocimiento. Yo tengo una información, que esa información no soy yo, que la pasaron personas que quizás vinieron de posguerras y de momentos difíciles. No soy yo, yo voy a empezar a reprogramarme y a sentir el verdadero amor y buscar el camino para lo que yo nací. Porque todo es todo lo que buscamos es el amor. Está adentro. ¿Qué? ¿Hay alguna afirmación, hay algunas frases, algunos decretos, algún ejercicio que nosotros podamos en estos momentos realizar, Cristina? Ay, yo conseguí una palabra preciosa. Por favor, ahí las tienes. Pero lo voy a leer. Claro. Lo que importa es que llegue. De este señor, repito, Martín Merayo, que él es una gran persona. Él pasa el curso de milagros, pero esta frase me pareciera importante para reprogramar nuestra información. Estas frases también se las pueden pedir a Cristina a través de sus redes, si ustedes quieren seguirlas poniendo en práctica. ¿Cómo dicen? Bueno, primero uno respira, contacta con su parte espiritual y repite. Señor, elijo vivir esta Navidad como símbolo del nacimiento del amor y como recordatorio de mi santidad y la de mis hermanos. No importa cuán oscuro haya sido o sea mi camino. No importa cuántas heridas guarde en mi memoria, permito que el amor renazca en mi vida, renunciando a la oscuridad que albergo en el corazón. Elijo que el amor y la alegría llenen mi corazón. Namasté. Namasté. Elijo que el amor y la alegría llenen mi corazón. Elíjelo tú también, porque cuando reflejas ese amor, esa sonrisa y ese abrazo en ti, inmediatamente le estás dando el mejor regalo que hay a la humanidad. Así es. Empezando por nosotros. Empezando por nosotros. Cristina, hablaste de algo al principio que me quedó como bien marcado y vemos la cajita de la programación desde el nacimiento hasta los ocho años. Los que somos padres y los que tienen a esos chicos entre esas edades. ¿Cómo podemos ayudar para que la programación sea lo mejor posible? Que hay cosas que no todo el tiempo depende de nosotros, pero si lo tenemos consciente también podemos realizar la tarea. Claro, esa pregunta tuya, buenísima. Invita a tus hijos a hacer un nacimiento, aunque sea con poco. Yo cuando era chiquita lo hacía con barro. Mira, dibujarlo. Con plastilina. También, yo cuando era pequeña lo hacía con piedritas, con la tierra y aprovecha ese compartir para que le explique que él es un ser de luz, que Jesús vino a darnos el amor, que él puede estar feliz en la vida, aun que no tenga lo que para la sociedad es la felicidad. Enseña la esencia verdadera de lo que todos somos para que podamos tener un mundo mejor. Y es que nadie te garantiza que teniendo todo el dinero del mundo, la luz de la Navidad está en tu corazón. Hay personas que tienen en estos momentos menos bienes materiales y están felices, están contentos. Hay personas que incluso enfermos en estas épocas siguen sonriendo. Hay personas que están solos y están felices. Felices, al final, el que enciende eso eres tú mismo. Entonces, comienza a hacer el trabajo y elige esa luz dentro de tu corazón para que estas Navidades sean distintas, para que vuelvas a sonreír y para que reprogrames y ayudes a tus hijos. Correcto, porque todos mis átomos y mis moléculas son luz, son amor, son Dios. Es Dios. Porque somos hijos de Dios. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Porque el mundo nos necesita, pero tenemos que hacer el trabajo para poder expandir ese mensaje y que todos podamos ser felices. Empecemos con nosotros, con nuestros niños, con nuestro país. Yo me acuerdo que la madre Teresa de Calcuta cuando le decía, ¿cómo puedo ayudar? Decía, empieza por tu casa. Empieza por tu casa, empieza por ti, por tu templo, por tu alma. Y por favor, ¿puedes agarrar ese cojín para despedirnos? ¿Cómo no? Lo puedo tomar, ¿verdad? Yo me voy a encargar en estos momentos así de abusadora y todo antes de despedirnos de quitar estas programaciones. ¡Ay, qué bonito! Estos ganchos los desechamos, les decimos adiós a esta programación negativa y nos quedamos desde el amor en estas Navidades. Así es. Gracias, Cristina. Me robas ese corazón, yo te lo robo a ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que conectes con la luz. Ahí están sus redes, pueden escribirle a Cristina si quieren también hacer esas afirmaciones que nos regaló en esta mañana para conectarnos con el amor en estas Navidades. ¡Feliz Navidad a ti y a los tuyos! ¡Mil bendiciones a ustedes en casa! Conéctense desde el amor, desde la luz y recuerda, eres un ser único, eres un ser de luz y les deseo desde ahora, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!